muchas gracias imagínense que estamos sacando y seleccionando los artistas que se merecerían o el artista que se merecería el soberano urbano a mitad de año ya ahora mismo si te pusieran a votar por un artista para darle un soberano por lo que ha trabajado en lo que va del año eso lo tomé de famosos backstage de mi hermanito Enrique Medina vi esa idea y quise traerla a la radio aunque yo hice algo parecido hace unos meses si te pregunto yo el artista que se merece en lo que va de año por como ha trabajado el soberano ¿Quién es? 809-566-1045 Buenas tardes ¿Qué es lo que? 127 para ti ¿Quién se lo merece por lo que ha hecho durante lo que va del año? ¿Secreto? Ok, buenas tardes ¿Qué es lo que? Rey, yo tengo dos Secreto y Little Jack Secreto y Little Jack Ok, buenas tardes Adelante, mío, opinión de lo que va del año para ti Si te pusieran a premiar a un artista por lo que ha trabajado para el premio soberano ¿A cuál tú pondrías? Yo tengo dos, a Musicólogo y a Secreto Musicólogo y Secreto Ok, buenas tardes ¿Qué es lo que es mío? Baldo en la casa Dario Osvaldo Secchi Vicini, muy duro Secchi Vicini Hello, Mix, buenas tardes Hello Para mí Secreto y el Mayor Secreto y el Mayor Hello Hola mis reyes Hola tú Para mí Secreto y la Insuperable Secreto y la Insuperable Sí La Insuperable debe estar este año, muy buen trabajo Buenas Hello Buenas tardes Mi rey Mi amor, adelante Para mí Secreto y la Insuperable También, la Insuperable, oye, bien Hello ¿Qué fue? Según tú, si te pusieran en tu mano estuviera el escoger el artista por lo que ha hecho durante este año ¿Cuál tú pondrías ahí? Rey, Rey Capo de este lado Dale Rey Capo Secreto y Musicólogo el libro Secreto y Musicólogo, hello El Alfa, el Alfa, el Jefe El Alfa, el Jefe, buenas Secreto, el famoso biberón Hello, Mix Adelante De Jefe a Jefe De Rey a Rey Mío, personal ¿A quién pondrías tú? Después que yo pusiera Yo tengo más gente para ponerle ¿A quién? Como locutor A Luis Incorporal Lo mejor que ya podía No, esa no va Bota esa No, esa va Le gusta a quien le guste Dale Leí el otro Secreto Buenas tardes Hello, Mix Adelante Me voy con Sequi 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 Bicini Bueno, ahí están los artistas que la gente pondría para optar por una estatuilla ahora en premios soberanos Música 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 ¡Gracias!